70 años de vida de nuestra institución sintetizan sin duda el espacio universitario de mayor tradición en la formación pública de las mujeres y hombres del derecho de Coahuila. Hoy celebramos la edad adulta de nuestra querida facultad, que permite pensar en su pleno desarrollo. Hoy no solamente festejamos un aniversario más, hoy queremos, con acciones y proyectos, reflexionar sobre el futuro académico que merece nuestra facultad. Desde su creación, los fundadores se propusieron formar a las abogadas y los abogados más destacados en el ámbito del derecho en Coahuila. Este propósito es hoy, sin duda, una misión cumplida. Cuentan que el entonces gobernador, Venecio López Padilla, les encargó a los fundadores crear una escuela de leyes para dejar de tener abogados por decreto. Hoy, gracias a la visión de los fundadores, no solo erradicamos los abogados por decreto, Hoy, 70 años después, los egresados de esta facultad, más bien elaboran y firman los decretos de ley que expresan las reglas del derecho que rigen nuestra convivencia.